... Se complace en presentar el concierto de otoño que se realizará el sábado 15 de junio en nuestro santuario San Francisco Javier a las 20 horas. Queridos amigos, queremos compartir con ustedes la emoción y la alegría de reencontrarnos después de un tiempo y brindarles el resultado del trabajo que realizamos con mucho amor los antiguos integrantes y los que se han incorporado este año. La cita es el sábado 15 de junio a las 20 horas en nuestro santuario San Francisco Javier Este recinto sagrado donde nacimos como coro No, no, no olvidemos Concierto de otoño La cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio y la cita es el sábado 15 de junio Nunca viene su respuesta. Bueno, muy bien amigos, con respecto a esto del coro es una alegría inmensa, inmensa para nosotros porque, bueno, ya hemos hablado de esto en programas anteriores, pero nos hemos reencontrado con mucha de la gente que integró el coro antes, hay integrantes nuevos, estamos con muchas ganas, con mucha energía, son realmente momentos hermosos los que vivimos todos juntos. Así que están especialmente invitados todos ustedes para asistir a esta actuación, la primera actuación, después de muchos años de nuestro querido coro.